A música sabrosa con sus amigos Lomita Trópicos en esta tarde que la estén pasando bonito Especialmente toda la familia festejada, claro que sí, los amigos, los invitados Vamos con esto, ahí dice el machito con sabor En el mundo lo más bello que me ha podido suceder En el mundo lo más bello que me ha podido suceder Es de haber nacido macho para gozar buena mujer Es de haber nacido macho para gozar buena mujer Ay, bendita sea mi mamá Por haberme parido macho Ay, bendita sea mi mamá Por haberme parido macho Ay, mamá, pero qué cosa tan chula es esto Por haberme parido macho ¡Ey! ¡Combia! ¡Combia! ¡Jujuy! Uy! ¡Ay, uy, ay! ¡Uy, ay! ¡Uy, ay, uy, ay! ¡Uy, ay! ¡Uy, ay! Pero que sabor Las mujeres son mi vida, por ellas yo me emborracho Las mujeres son mi vida, por ellas yo me emborracho Que Dios bendiga a mi mamá por haberme parido macho Que Dios bendiga a mi mamá por haberme parido macho Ay bendita sea mi mamá por haberme parido macho Ay bendita sea mi mamá por haberme parido macho Ay mamá pero que cosa tan chula está cantando Por haberme parido macho Cumbia Me dicen que soy machista porque yo hago este canto Me dicen que soy machista porque yo hago este canto Machistando a las mujeres porque les gustan los machos Machistando a las mujeres por querer tanto a los machos Ay bendita sea mi mamá por haberme parido macho Ay bendita sea mi mamá por haberme parido macho Ay mamá pero que muchacho tan borracho Por haberme parido macho El toque El toque Rico Muévete negra Con sabor Así Las mujeres son mi vicio por ella yo me emborracho Las mujeres son mi vicio por ella yo me emborracho Que Dios bendiga a mi mamá por haberme parido macho Que Dios bendiga a mi mamá por haberme parido macho Ay bendita sea mi mamá Por haberme parido macho Ay bendita sea mi mamá Por haberme parido macho Ay mamá pero que cosa tan chula es esto Por haberme parido macho ¡Bien! ¡Ah, qué rico! ¡Uy, uy, uy! ¡Sabe, sabe! ¡Uy, ay! ¡Uy, ay! ¡Uy, ay! ¡Uy, ay! ¡Vamos a continuar! ¡Seguimos para adelante con más sabor!